What's up my friends? en esta ocasión muchos me han preguntado que como yo guardo mis Visual Mix o como grabo mis Visual Mix las mezclas de video estas siempre las realizó con Virtual DJ en esta ocasión en la versión 8 vamos a explicar algunas características de este genial software entonces para grabar lo primero que tenemos que hacer es ir a configuración y nos vamos a la sección de grabar en esta parte el formato que vas a usar tenemos los formatos de audio que se encuentran 4 y los formatos de video en los formatos de video encontramos el MP4 que ya es muy conocido utilizado por la mayoría de los celulares computadores y el formato de video promisión que es el WebM que significa esto es un formato que fue desarrollado o está bajo la cobija del papá Google y es un software libre que fue desarrollado aproximadamente en el 2010-2011 está basado en el decodificador de Matroska quiere decir que el empaquetado es de excelente calidad está bajo la directriz de deja mi recuerdo bien el codec de video BP8 ese fue desarrollado originalmente por One Two Technologies y también el codec de audio Morbis entonces la calidad tanto del video como de el audio es excelente es importante tener en cuenta de que además de la calidad que puede darnos el DJ al grabar es importante la calidad en la cual tengamos nuestros videos cierto entonces si nuestros videos los tenemos en SD no podemos grabar o si podemos grabar en HD o Full HD pero no esperemos la calidad Full HD que se espera porque el VTrace ha sido disminuido y ha perdido mucha calidad entonces hay que tener en cuenta eso muchachos para ver en que formato está en nuestro video simplemente damos derecho sobre él y le damos propiedades y ahí aparecen las dimensiones y aparece el formato para tener una mejor renderización digamos de los videos nos vamos a opciones y aquí buscamos RECORD ok aquí nos salen todas las opciones de RECORD y en una de las opciones de RECORD nos sale RECORD VIDEO RESOLUCION o sea en la resolución que se van a grabar nuestros videos tenemos 5 la primera es la SD 852x480 la HD 1280x720 y la Full HD 1920x1080 también tenemos estos dos formatos que este equivaldría al SD pero en formato PAL y al formato HD pero en formato PAL listo este web screen quiere decirte que el formato del video es horizontal y este es digamos que casi cuadrado entonces hay que tener en cuenta esto aquí también podemos encontrar como va a guardar el V-Ray sea 16 bits o 24 bits la parte del audio si queremos grabar el micrófono no queremos guardar el micrófono la cualidad si queremos que sea una cualidad baja media o alta listo listo el formato de audio que queremos grabar por omisión aparece el mp3 podemos cambiarlo ya sabemos aquí en las opciones de grabar se puede escoger el formato que grabamos por omisión aparece el formato mp3 que es uno de los más famosos pero otro que está cogiendo fuerza es el OGG que es un formato también libre recordemos que el formato mp3 ya no tiene soporte la parte digamos que gratuita ya se terminó ya ahorita están trabajando en el formato mp3 pero de forma privada sin embargo el uso de los reproductores aún sigue con licencia gratuita pero todo tiende a que se van a ir por el OGG entonces ya lo sabemos cuando grabamos con web m podemos tener la libertad de decir de que tenemos las licencias completas para la edición y manipulación de los videos no quiere decir de que si utilizamos un video de x y y cantante no tengamos que pagar derechos de autor claro que sí lo que quiero decir es por la parte de la edición la utilización de los codices que este video contiene entonces este es totalmente libre y la verdad que graba a muy buena calidad eh aprovecho esta ocasión para invitarlos a mis redes sociales por favor si les ha gustado este video si eres nuevo en el canal eh suscríbete da manito arriba eh y si tiene algún comentario pues eh lo puedes escribir intenten utilizar de pronto el hashtag djfabiotriana o arroba djfabiotriana para que eh las notificaciones me lleguen más fácilmente y así poder contestar eh cualquier duda o inquietud entonces ya lo saben hashtag djfabiotriana o arroba djfabiotriana y luego formular la pregunta o el comentario que tengan también pues aprovecho esta ocasión para decirles que voy a hacer un visual mix de reggaeton pero esto va a ser eh reggaeton con mucho dembow un reggaeton muy suave eh de ese que nos acostumbramos a bailar en los primeros cinco años y estas son más o menos las canciones que por el momento tengo preparadas creo que esta playlist no la voy a alterar me gustaron esas cuatro canciones y esperemos que sea también de sobrado aquí les voy a colocar eh un poquito de una canción vamos a manipular acá ok lo que estoy haciendo es cambiar el tono para que youtube o facebook no nos eh corte este video pues y otra o y y se y por y ok esa es una canción la otra es la primera se llama te acuerdas de mí de plan B la segunda se llama todo comienza en la disco de Wisin Young Bell y Daddy Yankee también tenemos esta que se llama como antes esta la recogó Yandel y Wisin y por último tenemos Romeo Santos tenemos a Daddy Yankee y Nicky Young, Bella y Sensual Hola mi amor, tengo acompañado ese héroe es un poeta trae serenado de nosotros que tiene que conquistar y sensual, sobretatural, uno de nosotros que tiene que conquistar y sensual, sobretatural, uno de nosotros que tiene que conquistar y sensual, sobretatural, uno de nosotros que tiene que conquistar y sensual ok entonces este vídeo pues próximamente estará publicado en mis redes pueden visitar mi página www.djfabiotriana.com pueden también ir a mi página de facebook me pueden buscar como djfabiotriana.com en mi canal de youtube lo mismo twitter y el canal de vimeo estos vídeos los estoy publicando en mi página web este vídeo en especial voy a crearlo sin ningún pisadiscos o ninguna cuña voy a quitar esta parte de la publicidad y va a salir sin ninguna pisada para que ustedes de pronto lo puedan utilizar en sus fiestas, en sus discotecas libremente entonces las personas que quieran tener este vídeo 4 super temas con buen reggaeton los invito a que se activen en mis canales de facebook, twitter, youtube, vimeo y visiten mi página web ahí estará alojado este vídeo para que pueda ser descargado cuando aproximadamente por ahí el miércoles, jueves de la próxima semana vamos a ver si si lo pulimos un poquito para que quede genial para ustedes no siendo más me despido no olviden dar me gusta suscribirse a mi canal y si tienen algún comentario por favor dejarlo ya saben como hashtag djfabiotriana o arroba djfabiotriana y formularme la pregunta o el comentario hasta la próxima y rarón y y y y y y y y y